sobre los paneles. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Yulisa, con este panel acústico, con esta estafa? Y que además da cuenta de que las redes sociales se han convertido en esta plataforma para que los delincuentes sigan operando. Contigo, Yulia, adelante. Buenos días, Claudia Pamela. Para empezar, quiero mostrarles estos paneles acústicos que vendieron a Cristian, quien es propietario de un estudio de grabación. Normalmente, a simple vista, se ve un panel normal, pero ahora les voy a mostrar los paneles acústicos, cómo deberían ser este, esta especie de esponja, debería estar dentro de estos paneles, así como este, miren. Este es muy parecido a este. Sin embargo, lo que vendieron a Cristian fue otro tipo de material, una especie de esponja, miren. Aquí está, algo más pequeño. Esta esponja que yo la puedo encontrar en cualquier mercado. Y dentro de esta esponja, vamos a retirar un poco, está este otro material que se llama napa, miren. No está el material que debería estar, que es este. Exacto, exacto, para rellenar almohadas. Este material, este, sí evita que el audio se escuche hacia la parte externa. Y Cristian iba, obviamente, a implementar estos paneles en todo su estudio de grabación, pero lamentablemente, él ha sido estafado. Ha contactado con una empresa que le ha vendido, en realidad, gato por liebre. Vamos a conversar con Cristian para que nos indique, para empezar, cómo contactaste a esta empresa. Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. Ayer los contacté por el Facebook, por Marketplace. Empecé a buscar varios proveedores, porque en verdad, hace años quería renovar un poco la imagen del estudio. Contacté con ellos, vi que sus precios eran un poquito más atractivos. El promedio del mercado era como de 120, 30 soles por cada uno de estos. Ellos lo vendían casi a la mitad, entonces me llamó la atención. Y entonces les dije, vengan para que vean mi estudio y me dan un presupuesto que me recomiendan. Entonces el señor vino, me trajo una muestra parecida a la que acabas de mostrar, esto de acá. Que tú ves, es consistente, tiene una densidad de 70, que es la que yo le pedí. El material en sí se llama lana de roca. Este es el material que debería haber estado dentro de estos paneles. Y esta es la ficha técnica, que yo le pedí que me envíe, me la envió. Acá me envía el número de su gullapé, para que le pague un adelanto. Y luego te envía una imagen, ¿no? De lo que debería estar adentro. Como que también, es como me dijo una lámina que protege un poquito. Y esta es la prueba más contundente, ¿no? Que una vez que me vi, que vino y le dije ya, te hago un pedido de tanto. Le doy el adelanto, y acá le pongo adelanto de 8 paneles de lana de roca 70, que es la densidad. Aquí el adelanto, y le digo, no te olvides de mandarme como se ve por dentro la lana con el apostidán. Y por fuera, que quede tal como se muestra en la foto, que lo ven que está muy bonito, entonces. Y me manda una foto de esto, ¿no? Que es los dos primeros paneles que me envió. En realidad, los dos primeros paneles sí te envían con el material indicado, con el material acordado. Sin embargo, había los paneles más grandes, que ya les había mostrado que están en casi toda la pared. Esos paneles tienen esta esponja que ya les había mostrado de color rosado. Ahora, ¿qué te ha mencionado esta empresa? ¿Cuál es el nombre? ¿Y qué te indicaron luego de hacer el reclamo? Correcto. La empresa se llama, el nombre comercial que tienen en Facebook es Itnovan, Acústica Térmica. Ok. Lo que ellos en verdad dicen, y cuando me llamaron también, me dijeron, no, lo que pasa es que nosotros ponemos un mix de varios productos, de esa cosita blanca, pero yo no te he pedido eso. ¿Usted en ningún momento le pidió la esponja? Solamente el contrato era este tipo de esponja que es lana de ropa. Claro, o sea, tendría que ser demasiado loco para invertir en un producto de estos, comprando esto. Esto, tú vas a la Beníquitos y te vale 10 soles, una plancha de dos metros por uno. Yuli. O sea, es una locura. Y esto me lo ha vendido en 200 soles, todo. O sea, adentro, como tú has podido tocar, esto se hunde. Con mucha facilidad. Sí, Claudia, Pamela, ¿hay alguna consulta? Sí, dos. La primera es, para tratar de entender esto, es, él ya había comprado con esta empresa, es lo que ha dicho, anteriores paneles. Y lo segundo es, ¿qué le han dicho frente a la denuncia que él está haciendo, no, de la calidad, de que se rompe a pedazos este panel? Cristian hace un contrato de aproximadamente 800 soles. El primer lote le entregan, que me refiero a este panel y otro parecido. En este primer lote, efectivamente, está el material que él solicitó, que es lana de roca. Sin embargo, el siguiente lote que le entregan, que son estos paneles ya grandes, ahí es donde encuentra en la esponja que les he mostrado, esta esponja de color rosada. Esa es la cintura, sí. Ahí es donde encuentra. Le pareció raro, extraño, porque, obviamente, cuando Cristian hizo este gesto de hace rato de colocar el puño, se hunde muy fácilmente. Entonces, ahí ya le pareció extraño y se contacta con la empresa. ¿Me estás enviando el material que te he pedido? Le pregunta a él y la empresa le responde. Nosotros tenemos todo tipo de material. Y, efectivamente, la empresa ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales. Luego de la denuncia también de Cristian. Y quiero mostrarles también el comunicado que él ha lanzado, donde ellos indican que trabajan con lana de roca, espumas poliuteránicas, espumas de poliéster, fibras textiles, fibras celulosas, lana de vidrio y entre otros materiales. Pero aquí el detalle es que Cristian hizo un contrato por un material en específico. ¿Verdad? Así es. Y acá está especificado. O sea, en el IAPE está bien claro. O sea, y hay correos, mensajes, donde le pido la ficha. No le voy a pedir esta ficha por gusto. Cristian, ahora, ¿qué sucede cuando tú realizas esta denuncia a través de las redes sociales y también cuando te contactas con esta persona dueño de la empresa? Bueno, la verdad, no pensé que en las redes se iba a viralizar tanto. Lo primero que hice fue ponerlo en Marketplace, que fue donde compré, y ponerlo en todas las páginas de sonistas y músicos, que son los que realmente compran esto. Y la respuesta y apoyo de la gente, o sea, ha sido muy buena, ¿no? Y han llegado varios posts de chicos que también dicen, oye, a mí también me estafaron, me entregaron una cantidad, se desaparecieron, no me entregaron el faltante, o no me devolvieron la plata. Y denuncias me dicen que es una empresa que ha cambiado varias veces la relación social por algunos tipos de denuncias. Y lo que más creo que deberían hacer es investigar un poco, porque esta empresa, yo vi en su página antes de comprar, le ha vendido al aeropuerto, a universidades, creo que como la San Martín, a varias oficinas, a empresas grandes, a la Marina también, creo que trabajan con la Marina vendiendo otro tipo de materiales. ¿Esos detalles se indica en su página web? Sí, tú ves en su página web, en su Facebook, y hay videos de, estamos acá en la Marina o en Lima Airport, tenemos estos materiales. Y yo digo, si hay músicos que en verdad, o sea, no la pasamos tan bien en estos tiempos, o sea, se aprovecha de esta manera, con empresas grandes, ¿tú crees que se van a tomar el tiempo de estar revisando uno por uno? No creo. Entonces, yo les diría, tengan cuidado, revisen las cosas que les han entregado, o sea, tómense el trabajo de abrirlo, romperlo, y realmente verificar qué es lo que les han vendido. Cristian, ¿y cuál es la explicación del encargado de esta empresa? Como lo que le dice acá, que todo es un malentendido, que... ¿No conversaste nunca por teléfono? ¿No te indicaron algo? Yo había quedado con él una vez que me entregó esto, y le decía, oye, me parece raro que se hunda, o sea, no tiene la misma consistencia del primer panel que me entregaste. Yulisa... Le dije, puedes venir el viernes, él esto me lo entregó el martes, le dije, puedes venir el viernes para que verifiques esto, y además quiero poner más paneles, y este... Nunca se acercó. No, ahí fue cuando abrí y le mandé las fotos. Permítame un momento, Cristian, porque hay consulta en estudio. Sí, no, en realidad, ya para cerrar, yo espero que se puedan poner de acuerdo en esta situación, porque todo tiene que quedar por escrito, y lamentablemente parece que aquí las cosas solamente quedaron como que de palabra, porque lo que la empresa también está difundiendo es la proforma, ¿no?, de lo que supuestamente se había contratado, y se habla de los paneles, de las dimensiones, de para qué se van a usar, en dónde se van a poner, pero en ningún lado aparecen los materiales, ¿no? Entonces, eso también hubiese sido importante que quedara por escrito, a menos que haya otro documento que no figura acá. Entonces, como la empresa misma dice, el ingeniero habló con el señor Cristian, bueno, pero las cosas, las palabras se las lleva el viento. Entonces, es importante que eso quede bien establecido en el contrato de servicio para que no hayan, entre comillas, malentendidos, como dice la empresa, ¿no? Así que esperemos que esto se pueda resolver por una vía de consenso, ¿no?, en que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Gracias nuevamente por la información, Juli.